En el lejano sudeste asiático se encuentra una isla de la que quizás nunca has escuchado hablar en tu vida, pero la tienes que conocer, lo tiene todo, paisajes impresionantes, fauna diversa y lugares paradisiacos. Lo mejor es que todo esté económico, a precios amigables para la billetera gente. En este video les voy a estar chismeando como hacer un viaje de 4 días por Cebu, una de las islas más turísticas de Filipinas. Es un destino que tiene que estar en tu radar viajero si lo que te gusta es gastar poco y disfrutar mucho. Y aquí te dejo todos los datos para que veas que si se puede, empecemos. Nuestra primera misión será visitar la isla de Bojol, que se encuentra justo frente a la de Cebu. Yo me estoy alojando en la misma ciudad de Cebu y desde ahí es que estoy partiendo a hacer esta excursión. La meta es lograr ver una especie de mono muy curiosa llamada el Tarsier y llegar a conocer las famosas montañas de chocolate. Lamentablemente no todo salió como pensamos. Aquí les comparto esta experiencia. Buenos días, día número uno haciendo estas excursiones en Cebu. Y hoy día toca ir a una isla llamada Bojol. Empezamos esta excursión en la terminal de pasajeros que se llama Pier 1. Recuerden eso amigos, vamos a entregarse todo por nuestra cuenta para ahorrar dinero. Aquí está Rast. Vamos mis amores. Bueno, les cuento que vinimos en persona porque pensamos de que era más barato. Pues igual que internet. Nos equivocamos nosotros para que no se equivocan ustedes. Así que aquí les dejo la página de internet para que lo puedan comprar online. Cuesta 800 pesos ida. El barco toma más o menos dos horas. Es un fast ferry. Hay uno que cuesta 450 pero que toma cuatro horas. Así que decidan ustedes. Detalles importantes. Toda la mente es el tankar. Y miren, aquí están los precios. Te pido el pasaporte de un documento de identidad. Si me traigan su documento de identidad. Show de tickets, show de tickets. Bueno y como en toda terminal siempre hay gente que busca chapar a los extranjeros para ofrecerles paquetes turísticos. Y como el raje tiene ojos claros, es un imán para esta clase de trampa. Pero él no se deja porque será blanco pero es tacaño. Ya tenemos los tickets. Y la verdad es que fue muy sencillo. Yo esperaba una pelea. Yo esperaba que llegue una multitud y que nos peleáramos. Pero no, fue muy sencillo. Solamente llegamos, hicimos la cola y ya tenemos los tickets. Y ahora nada más tenemos que ir al puerto y tomamos el bote. Buenas tardes. Y ahora nos hacen pasar por ese check-in counter. ¿Estás emocionada? Amigos, inédito. Hacen masajes aquí a los pasajeros mientras esperas tu bote, tu fast ferry. Nice. ¿Y qué hay en esta isla? ¿Por qué estoy yendo a la isla de Bojol? ¿Por qué este lugar es tan importante que lo he incluido en mi itinerario de Cebu? Les cuento que en la isla de Bojol se encuentra un parque que posee una maravilla natural llamado Chocolate Hills. Las montañas de chocolate porque realmente parece un parque lleno de unas montañas que parecen de chocolate. Y a la vez hay un santuario que aloja a uno de los primates más pequeños del mundo que es el monito Tarsier. Así que vamos a ir a verlo. Esos son digamos que los dos propósitos del día de hoy. Conocer los famosos Chocolate Hills y el monito Tarsier. Ya estamos listos para abordar. Hola. Hola. Gracias. Yeah, a Bojol. Dilo, sí, sí. Vamos, mis amores. Yeah. Es real. Oh, my God. El clima está bonito. El weather es tan bonito. Mira. Con snacks y todo. No robes. Corro, no te la lleves. Amigos, han puesto una oración. Vamos, mis amores. Después de una hora y cuarenta de viaje, hemos llegado a la isla de Bojol. Encontramos por un grupo de Facebook un anuncio de un señor que ofrece un servicio de transporte. Y nos está costando 22 dólares por persona contratar un carro privado con chofer. Que nos va a llevar por tres diferentes lugares como por ocho horas. Así que está muy bueno. Hi, amigo. Hi, cuya. I am Dani. Yeah. Ya estamos en nuestra movilidad. Bajando del ferry, había muchas personas que te ofrecen el servicio de movilidad. Y preguntamos y costaba como mil pesos más. Así que este dato está muy bueno. Les dejo los datos del conductor en la cajita de descripción. Vamos, mis amores. Sí. Este muchacho me llena de orgullo. Llegamos a la isla exactamente al mediodía. Y teníamos que estar de vuelta máximo a las 5 y 40 para no perder nuestro ferry de vuelta a Cebu. Pero felizmente rentamos el auto. Así que nada podía salir mal. O al menos eso es lo que yo inocentemente pensaba. Como les comenté, estamos en la isla de Bojol. Esta isla se caracteriza porque su actividad económica principal es la agricultura. Y lo que más se cultiva aquí es el arroz. Resulta que Takvilarán es la única ciudad en esta isla. Y tiene más o menos 90 mil habitantes. Pero en toda la isla hay más o menos de un millón de personas. Así que es bastante grande. Y nuestro primer punto es el santuario del Taizier. Este monito tan particular. Dieron unos ojitos súper lindos y que es un animal nocturno. Así que es por eso que es sencillo de verlo durante el día porque están durmiendo. Está lloviendo, pero lo bueno es que nos dieron umbrellas. Y me dieron este que es de emojis. Para estar a la moda. Let's go, let's go find the Tarsier. ¡Tarsier! Ver estos pequeños monitos fue muy sencillo y divertido. Lo bueno es que tienen un comportamiento rutinario y bastante predecible. Entonces cuando entras al santuario con el guía, él te señala exactamente dónde puedes ver a los Tarsiers. Y como son animales nocturnos y duermen durante el día, es muy fácil encontrarlos. Visita el santuario del Tarsier exitosa. Pudimos ver como cuatro ejemplares. La visita es bastante rápida y los $150 pesos que pagas incluyen la historia de un guía que te va indicando exactamente dónde está el Tarsier. Esos animalitos son muy lindos. Los van a ver como que durmiendo y... Pues nada más, es una visita rápida. Les va a tomar algo de 15 minutos y continuamos con este paseo. Vamos, mis amores. Siguiente punto. Hemos llegado a nuestro siguiente punto. Es la hora de comer y pasear a la vez. Vamos a tomar una atracción que se llama el crucero por el río Lobo. ¿De qué se trata esta parte de la actividad? Pues estamos en una embarcación y vamos a dar una vuelta por un río mientras almorzamos y escuchamos música tradicional filipina. Lo genial es que es tipo buffet y ha costado $850 por persona. Que no suena nada mal, creo yo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Claro o barato? Este de aquí es el buffet. Está variado. Vamos a atacar. Lo importante es que hay lechón. Hay pollito, hay patay, hay arroz. Gracias, adiós. Amigos, qué hermosa experiencia. Miren, antes de tomar este tour, lo busqué en Google Maps y muchos de los comentarios decían esto es lo más turístico que he visto, es toda una puesta en escena. Pero no te lo pierdas, es muy cool. Y la verdad es que sí lo es. Está muy chévere y está muy bien hecho. Y creo que por el precio, el paseo más el show, la comida y todo está muy bueno. $850 pesos bien pagados. La vida es una cosa de locos. Estuvimos en un accidente automovilístico. ¿Qué? El carro, de casualidad, chocó con una moto que estaba cruzando de una manera imprudente y hemos tenido que cambiar de transporte. El señor se quedó ahí resolviendo la situación con la chica. Felizmente parece que el accidente no fue de gravedad, pero igual se tuvo que quedar ahí esperando a la policía y a la ambulancia. Y aquí estamos, en un bus local, llegando a Chocolate Hills por $30 pesos. Baja montaña de chocolate. Bye, Salamá. Pagamos. Miren, amigos, la entrada al parque incluye esta van gratis que te lleva hasta las montañas de chocolate. Ahora estamos yendo hasta este mirador. Vamos, 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 mis amores. Wow, it's everywhere. Todo eso son las montañas de chocolate. Al fin llegamos a las montañas de chocolate. Hay más de 1.200 colinas en una superficie de 50 kilómetros cuadrados. La hierba verde que ven aquí se vuelve marrón durante la estación seca que es entre diciembre y mayo. Es por eso que bautizaron este lugar como las montañas de chocolate. Bueno, les cuento cuál es la situación, amigos. Acontece que tuvimos un accidente. Y gracias a Dios nadie salió tan mal herido. Pero lo que sí sucedió es que en vez de irnos en el transporte privado que contratamos, tuvimos que irnos en un bus público a Chocolate Hills. Se nos descuadró todo el horario. Y ahora estamos, pero a las recuestas de la hora para llegar a nuestro ferry. O sea, el ferry será a las 5.40. Estamos en un mototaxi en medio de la nada todavía. Y según Google Maps vamos a llegar a las 5.45. Así que vamos a ver. Oh my God, sigue ahí. El ferry sigue ahí. Vamos, mis amores. Ah, amigos. Ah, ¿y el ferry? Está ya cerrado. No, por favor, ¿puedo ir? No, más, mamá. Está ya cerrado. El porto ya cerró la pierre. ¿Dónde podemos ir? ¿Tienes dinero? No, no, no. No tengo dinero. ¿A ver, ahí? No, no tengo dinero. No, no tengo dinero. Gracias. Gracias. ¿Quién? Oh my God. Ok, ¿cuál taza tenemos? No sé cómo lo logramos, pero no lo logramos. Nuestra siguiente parada explorando Cebu es Moal Boal, que se encuentra al sur de la isla de Cebu. Ir hasta allá toma algunas horas. Tomamos un taxi en la calle, nos costó 2.500 pesos filipinos entre dos personas para llegar hasta allá. Y después de un largo camino de unas tres horas, al fin llegamos. Nos ha tomado más o menos dos horas y media, casi tres horas llegar hasta acá, pero en transporte público, nos hubiera tomado cinco horas, amigos. Bueno, al parecer con nosotros en esta zona te hacen pagar un fee de 25 pesos cada uno, por temas de cuidado del ambiente, 25 pesos. Vamos, mis amores. ¡Hala, qué calor! Hemos llegado a Chef Mau, nuestro alojamiento aquí en Moal Boal. El alojamiento elegido esta vez fue el Hostal Chef Mau. Encontré esta habitación privada por solo 12 dólares la noche en ese lugar súper bien ubicado. Recomendado. Estoy instalada, cambiada, lista para disfrutar de un día de playa. La razón por la que venimos hasta Moal Boal es para conocer sus hermosas playas. Este balneario pequeñito me encantó. Tiene aguas cristalinas y muchas playitas. Pero la principal razón para estar aquí fue para nadar con miles de sardinas. Es por eso que viene mucha gente a este lugar, por los bancos infinitos de sardinas que hay en estas playas. Lo único que necesitas para disfrutar esto es el equipo de snorkel, que me costó 200 pesos la máscara, respirador y aletas. ¡Fue increíble! Lo único es que hay que nadar un poco a profundidad para poder ver a las sardinas. Y grabar fue un poco complicado. Pero les juro que lo repetiría una y mil veces, amigos. Recomiendo el 100%. Y ya después de tremenda nadada junto a las sardinas, tocó disfrutar de un hermoso atardecer. Así fue que nos recibió Moal Boal. ¡Un nuevo día, Moal Boal! Llegó nuestro transporte. ¡Bye! ¡Bye, bye! Después de como 10 minutos en esta mototaxi, hemos llegado a White Beach, Playa Blanca. Así que vamos a pasar el día por acá. Ahí está la playa. ¡Qué hermoso! ¡Ay, miren! Y hay estas áreas para que la gente traiga sus cosas y cocine. Miren, este grupo de amigos está haciendo acá una parrillada. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! Amigos, nos van a invitar un pedacito. ¡Qué amables! Los filipinos son los más amables. ¡Gracias! ¡Eso es muy bueno! ¡Oh, Dios mío! Lechón even on the beach. ¡Eso es muy bueno! Chanchito frente a la playa con esos amigos de Filipinas acabo de hacer. ¿Qué más se puede pedir en la vida, güey? ¡Qué lindo! Aquí el objetivo era relajarnos y hacer un poco de snorkel. Si no traen, no se preocupen, que lo pueden rentar ahí mismo en la playa. Apunten el dato de este lugar si les gusta la fauna marina. ¡Vimos de todo! Hasta una serpiente marina. La verdad yo le pongo mil puntos a este lugar. Lo chévere de esta playa es que tiene hasta duchas para que te bañes al estilo filipino. Ya bañadita, tocó disfrutar de una de las cosas gratis más lindas de la vida, el atardecer. Esta misma noche, chapé un taxi y enrumbé hacia Oslo, el siguiente destino de esta aventura. Lo increíble de este lugar es que ahí vive el pez más grande del mundo, el famoso e impresionante tiburón ballena. Dos horas después se logró, hemos llegado. Estoy en Oslo y aquí es el alojamiento. Estoy hecha leña, pero se logró. ¡Thank you! ¡Thank you very much! Bye mister. ¡We're ready! ¡Vamos, mis amores! Ya me entregaron la habitación. Aquí está el balcón. Este es el cuarto. Me ha costado bien barato. Aquí les dejo el precio. Y me da mucha risa, amigos, que yo pedí una habitación con balcón y vista al mar. Y me dijeron, sí, este es el balcón y esta es la vista al mar. Pero bueno, estaba económico. Y miren, esta es la habitación. Como yo diría, lo justo y necesario. Un poco de arte por ahí, una mesita por acá. Y su baño. Me lo doy por servida. ¡Qué cansancio, amigos! De frente me voy a ir a... ¡Ala! La cama está dura. De frente me voy a ir a dormir. ¡Buenos días, amigos! Primer día aquí en Oslo. Estoy muy emocionada. Pero primero a comer, porque si no me pongo de mal humor. El alojamiento que encontré me encantó. Estaba justo frente al mar y era un negocio familiar. La ubicación me pareció precisa y las instalaciones, aunque eran básicas, no estuvieron nada mal. El lugar se llama Angler's Hub & Resort y les dejo los datos en la descripción por si quieren reservar aquí. Ahora sí, a lo que vinimos a Oslo. Este es el desayuno. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto fue esto? 160 pesos. 3 dólares. Hoy día por fin nos fue que ir a ver al tiburón ballena. Les cuento que estamos yendo al centro de observación de tiburones ballenas. Y puede ser de dos formas. En un tricycle como ese de ahí, pero cobra caro. Y la opción barata, que es la opción que queremos tomar nosotros, es tomar el bus con el pueblo. Que cuesta solamente 20 pesos. Así que estamos esperando aquí el bus. ¿Cuánto es esto? 40. ¿20 cada uno? Tiburón ballena. Gracias. Mi instinto latino me dice que este chico puede ser un jalador o estafador. Así que vamos a hacer la averiguación primero. Yo contacté un chico que se llama Menard por Facebook. Y vamos a hacer el tour con él. ¡Ay, qué rico las frutas! ¡Hola! ¡Hola, Menard! ¡Bienvenido a ti! Y soy Daniela. Si ustedes van por alguna otra entrada, les hacen pagar un entrance fee de 150 pesos. En cambio, si vienen aquí, al centro de observación de tiburón ballena, no tienen que pagar ese fee. Buen dato de mi amigo Menard. ¡Wow! Es todo sistematizado, miren. La línea empieza aquí. Foreigners, extranjeros. Bueno, y ahora nos toca la orientación. Que es aquí donde nos van a dar las indicaciones de cómo aproximarnos a los tiburones ballena. Qué no hacer, qué sí hacer, qué está prohibido. No permiten el uso de ningún tipo de bloqueador, bronceador o aceite corporal. Sea biodegradable o no. Así que no se lo pongan. Eso daña la fauna marina. Y obviamente no tocar el tiburón ballena. No lo toquen. Miren, dejamos nuestra cosa ahí y nos dieron un ticket. Es gratis, es gratis. Te cuidan las cosas gratis. Y ahora sí nos vamos a ver el tiburón ballena. Acá nos dan los salvavidas que está incluido y el snorkel también está incluido. Si es que ustedes no tienen su cámara GoPro, acá te rentan una GoPro. 550 pesos la renta de uno. Nice. Esos tubos de respiración no están incluidos. Cuestan 50 pesos adicionales. Vamos, mis amores. Miren, así es el bote. Nos tocó un grupo de amigos de Japón. Amigos, me disculpo porque de ahora en adelante el sonido va a estar muy malo porque estoy sin mi micrófono. Súper cerquita a la orilla, no vamos muy lejos. Tomen, amigos. Here. Dios mío, esta cosa es más fuerte. Viva, miren. Hola, amigos. ¿Qué tal la experiencia? Sí, así fue increíble, la verdad. ¿Y saben qué me gustó? Que hay un montón de cuidadores en el bote que están observando que se explican las normas. Me ha encantado el actividad. Es increíble, este animal es majestuoso, espectacular, gigante. Y lo puedes ver alimentándose. Está muy cool, la verdad. 500 pesos bien pagados. Les cuento que después de comer volvimos al hospedaje, me bañé. Alicé todas mis cosas y ya estoy lista para mi siguiente destino, que es la lista de Sikuyur o Sikujur. La verdad es que no sé cómo se pronuncia. La tuya, por si acaso. Voy a estar partiendo desde aquí, desde Oslob, en la isla de Cebu. Pero de esa aventura les voy a estar contando en un siguiente video. ¿Qué les ha parecido conocer Cebu? Recapitulemos un poco. Comenzamos esa excursión conociendo la isla de Bojol, yendo a conocer al Tarsir y también las famosas montañas de chocolate. Luego vinimos hasta Moalboal para nadar con sardinas. Y terminamos el viaje aquí en Oslob conociendo al famoso tiburón ballena, que la verdad es que me encantó. Y como sé que lo que más quieren saber ustedes es cuánto he gastado en este viaje, les dejo todos los costos en... En alojamientos invertí 61 dólares. En las movilidades se fueron alrededor de 75 dólares con 77. Y en entradas y actividades invertí 32 dólares con 60. Todo esto hace un total de 169 dólares con 37 centavos para un paseo por tres distintos lugares de Cebu. Así que queda demostrado que sí se puede, amigos. Sí se puede. Espero que les haya encantado, amigos. Filipinas está siendo una sorpresa increíble. Y ¿saben qué es lo más loco? Que aún no voy a los lugares más famosos. ¿Qué les han parecido los precios? A mí la verdad es que muy económicos. Así que, por favor, no dejen de considerar Filipinas en su viaje por el sudeste asiático. Está muy chévere y la gente es muy amable. Y si son católicos la van a pasar muy bien. Porque la gente te llena de bendiciones por todos lados. Así que conmigo hasta una próxima oportunidad. Y ya saben lo de siempre. ¡Taper y micro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!